Música Alarma causó el hurto de un computador del centro de salud del barrio El Carmen cuyo valor no reside precisamente en la máquina sino en la información que contiene Allí nos informan que los empleados tuvieron jornada laboral hasta el pasado viernes aproximadamente a las 6 de la tarde El día de hoy cuando regresan a hacer la apertura detectan que varias tejas habían sido removidas y presuntamente rotas Por allí ingresaron varias personas y cometen un hurto de un equipo de cómputo de mesa y la suma de 20 mil pesos que tenían guardados en este centro existencial Tras la alerta al sitio llegaron uniformados y personal del CTI para empezar las labores de vecindario Y así lograr recuperar este elemento que para fortuna posteriormente fue encontrado escondido a pocos metros entre unas tejas Frente al tema el subgerente administrativo de la S. Santiago de Tunja Armando Tibaduiza Vargas hizo un llamado a la comunidad Rogamos a toda la comunidad que por favor nos ayuden a estar pendientes de nuestras uvas porque definitivamente son ustedes los primeros vigilantes que tenemos para cada una de nuestras unidades de atención básica Se conoció que el computador tiene guardados los registros de unas 3 mil personas con sus historiales médicos Por lo que de haber tenido éxito los delincuentes la pérdida de esta información sería casi que irreparable o recuperable Salvo por los pocos registros en los archivos de la unidad de atención básica UBA